Este 2022 se convirtió en el año con más contagios de COVID-19, sin embargo también es el año con menos muertes debido al virus. El fenómeno se explicaría debido a la circulación de la variante Omicron y los altos niveles de inmunización en el país. Vamos a profundizar en este contexto, para eso nos acompaña el presidente del Colegio Médico, doctor Patricio Mesa. Doctor, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos, muy buen día. Muy buenos días, Nicolás, gracias a ti por la invitación. ¿Cómo valoría usted en términos de la pandemia, que insistimos y siempre reiteramos, sigue, se mantiene entre nosotros, ¿cómo lo valoría con respecto a este año? Yo daba dos datos que son bien generales, digamos, el año con más contagios, pero a la vez el año con menos fallecidos, obviamente lamentando, por supuesto, a aquellos quienes han muerto a causa del COVID-19. Bueno, la realidad distinta era lo que era comienzo de año versus lo que estamos viviendo en este momento, y eso uno lo advierte justamente en el comportamiento de la comunidad, donde han habido, se han levantado algunas restricciones, lo que ha permitido que muchas personas nuevamente se reencuentren, puedan salir sin mascarilla, la que está restringida solamente a condiciones específicas, por ejemplo, al usarla al interior de los centros de salud. Por lo tanto, hay condiciones distintas. Y a pesar de que hay condiciones distintas de mayor libertad, de mayor apertura o levantamiento de medidas, afortunadamente, a pesar de que tenemos un número aún importante de casos y que en las últimas semanas han aumentado, lo importante es que no ha habido un aumento en la atención de la red asistencial, no se ha traducido en un número significativo mayor de personas hospitalizadas o que requieran ventilación mecánica, o tampoco se ha traducido en un número, en una atención en los sistemas de urgencia, servicios de urgencia. Por lo tanto, claramente, estamos en plena pandemia y eso es lo que debemos seguir insistiendo a la comunidad, y para evitar situaciones complejas debemos seguir tomando algunas medidas. Y un llamado que insistimos en forma reiterada es a las personas que tengan indicación de vacunarse, lo hagan lo antes posible para completar su esquema tradicional, y para aquellos que tenemos la indicación de la vacunación con la vacuna vivalente, como por ejemplo el personal de salud, los personas mayores de 60 años, lo hagamos lo antes posible. Creemos que, si bien es cierto en este momento tenemos muchas más libertades, esas libertades las debemos proteger, y es una forma de protegerla justamente vacunándonos lo antes posible. Y ese doctor, ya ni siquiera un tema de evidencia científica que la existe de sobremanera, pero es una evidencia que uno la ve y la siente. El efecto de la vacuna, claramente, decir que el 2022 es el año con más contagios, pero a la vez con menos muertes, con menos estrés del ámbito hospitalario, del ámbito asistencial, muestra que evidentemente, primero, la vacuna funciona, funciona bien, es una protección, y logra justamente generar este efecto, ¿no? Así es, y por eso... O sea, ya no hay ninguna duda, a eso voy, no hay ninguna duda con respecto a eso, que en algún minuto se plantea desde los inicios de la campaña de vacunación. Claro, no hay ninguna duda, y a nivel mundial, justamente, uno de los elementos más importantes en el manejo de la pandemia, y sobre todo para evitar el número de casos graves y muertes, justamente la vacuna. Y es por eso que en el Colegio Médico tenemos la convicción de hacer un llamado a la comunidad a vacunarse lo antes posible. Es algo que es gratuito, es muy seguro, y por lo tanto, desde nuestra mirada no hay ninguna razón por la cual, como una estrategia de la comunidad, justamente para seguir protegiendo las libertades que hoy tenemos, vacunarnos lo antes posible. Sobre todo, además, si nosotros tenemos que interactuar con personas que sí tienen mayor riesgo de enfermar gravemente, como son personas inmunocomprometidas, personas con patologías crónicas o adultos mayores. Por lo tanto, es un llamado a todos a vacunarnos lo antes posible. Ahora, en este contexto, doctor, y tomo también lo que está mencionando en su análisis, ¿cómo revisar también lo que es la mirada de la ciudadanía? Desde temerle menos al virus, desde volver a esta normalidad, pero también es mejor hablar de una nueva normalidad porque la pandemia sigue, dejar de lado lo que es el aspecto pandemia, y algunas veces también descuidarse en términos de eso. Eso se veía venir, tiene que pasar, hay que avanzar, pero de todas maneras hay que seguir con los recuerdos y las recomendaciones, pero de todas maneras, ya cuando hay una flexibilización bien relevante y bien importante con respecto a años anteriores, a los últimos dos años, este es un contexto que presenta nuevos desafíos a nivel de la comunidad, ¿no? Sin duda, y eso exige mayores responsabilidades de cada uno de nosotros. ¿En qué sentido, por ejemplo? Claro, ya no debemos usar mascarilla en forma obligatoria, pero si yo estoy con síntomas, si yo tengo síntomas o voy a estar en contacto con alguien que tenga síntomas, es prudente usar mascarilla. Si yo voy a, como te decía, compartir con personas en una fiesta, por ejemplo, con motivo de la fiesta de final de año, y yo estoy con sintomatología, no asumir que yo estoy con un refri o que estoy con algo alérgico, sino que hacerme el test correspondiente frente a la duda para poder, sí, de esa forma, compartir normalmente y en forma tranquila y con mucha seguridad para todo. Yo creo que eso es muy importante, que nosotros seamos responsables y frente a la presencia de síntomas sospechosos de COVID que pueden confundirse con otras patologías estacionales, de todas maneras hacerse los test o evitar participar en actividades donde exista mucha aglomeración y problemas de ventilación. Yo creo que esos son los grandes llamados, vacunarse y también ser responsable con respecto al comportamiento que uno tiene frente a la posibilidad de estar contagiado para evitar seguir contagiando a más personas. Porque la idea es con estas medidas tratar de disminuir la circulación viral, porque en la medida que la circulación viral sea mucho más baja, la posibilidad de que aparezcan nuevas variantes es mucho menor. Por lo tanto, la comunidad tenemos que disfrutar justamente de estos espacios de apertura que hemos tenido, esta recuperación, entre comillas, de nuestras libertades, pero tenemos que ser responsables justamente para que estas libertades nos permitan seguir cada día más, recuperar más, acercarnos más a nuestra vida normal y a su vez también nos da espacio al personal de salud de no solamente ocuparnos de las personas que tienen COVID, sino que además para solucionar el tema las grandes listas de espera que hoy existen en nuestro país. Sí, de todas maneras. Doctor Besa, ¿cómo se ha visto? Porque recordemos que ya los últimos meses han regresado, por ejemplo, los espectáculos masivos, las reuniones masivas que hasta hace un año y medio eran el sirónimo de una proyección de mayor circulación del virus, de contagios. En lo que ha sido este año, cuando ya se ha vuelto, por ejemplo, a ese tipo de instancias, ¿cómo se ha visto? ¿Cuál es el balance que se puede hacer? Y pensando también, usted lo decía, las celebraciones de fin de año, celebraciones que van a ser distintas con respecto al año, a lo que fue el año 2022 y 2021, con restricciones que eran bastante importantes en términos de este punto. ¿Qué es lo que hemos avanzado en términos de poder juntarnos y tener estas aglomeraciones que hasta hace poco era sinónimo de más COVID-19? Bueno, afortunadamente, en este momento, esta nueva libertad o recuperación de presencia de espectáculos masivos, reuniones masivas, incluso lugares cerrados, no se ha traducido en una tensión del sistema sanitario en términos de las consultas de urgencias ni de las hospitalizaciones. Nosotros hace rato ya que venimos diciendo que el número de casos diarios no es un indicador de la gravedad de la pandemia en este momento, sino que el gran indicador es en este momento el número de consultas, el número de personas que fallecen por COVID-19 y el número de personas que requieren hospitalización y ventilación mecánica. Y estos parámetros, que son mucho más, reflejan un poco mejor, digamos, la realidad que tenemos en nuestro país y en base a lo cual debemos seguir tomando medidas. Hoy no debemos usar el número de casos diarios porque sabemos que mucha gente no se está testeando o muchos se hacen los test de antígenos y no los notifican. Por lo tanto, lo más importante es ver si la red asistencial está tensionada, hospitalizaciones, pacientes en ventilación mecánica o pacientes que fallecen como consecuencia de la infección por COVID-19. Y en ese sentido, muchos de los colegas que trabajan en la red nos dicen que, afortunadamente, hoy, a diferencia de lo que eran meses atrás, no es un tema tan importante como lo fue justamente en forma previa. Ahora, doctor, en este contexto y lo que estamos analizando, le hago una pregunta indirecta. ¿Es posible, a juicio de usted y también del colegio médico, ver un término de la pandemia? Y se lo pregunto también porque uno pensaría que eso está bastante lejos todavía. Por ejemplo, lo que sucede en China, donde inició lo que fue esta pandemia del SARS-CoV-2, de COVID-19, la situación también de otros contextos, continente, vivir con esta pandemia, hay un término bien relevante, cuando la pandemia se transforma en una endemia, es decir, te acompaña siempre, pero con una situación completamente distinta. Por ejemplo, lo que sucede con la situación de la influenza, en ese sentido, para hacer un poquito el paralelo. ¿Estamos lejos de eso? ¿Vamos para allá? ¿Ya esa discusión, en realidad, como que es bastante, no quiero decir valedí, pero sí pasa a segundo plano, porque en realidad hay que convivir con este virus sí o sí? O sea, yo creo que por de pronto lo más importante justamente es lo que tú dices, que tenemos que aprender a convivir con este virus, con la presencia de este virus. Por lo tanto, la idea es acostumbrarnos a estar con él, de tal modo que poder evitar que exista un impacto grave en la salud pública en nuestro país. Y yo creo que para allá va... Ahora, las autoridades, en base a la distinta información, definiciones técnicas, etcétera, van a definir en qué momento se va a hablar de una endemia, etcétera. Pero por de pronto nosotros, lo importante... Eso siempre a la espera de lo que dice la Organización Mundial de la Salud, ahí es el que tiene la palabra para hacer ese cambio. Ahora, lo importante es para nosotros, desde el punto de vista práctico, es cuál es el mensaje y la comunicación de riesgo que le entregamos a la comunidad, en el sentido de no confundirla. Y el llamado que hacemos como colegio, y le transmitimos a la comunidad, que estamos en plena pandemia, aún mueren muchas personas diariamente como consecuencia o infectadas con el COVID. Por lo tanto, todavía debemos seguir manteniéndonos cuidadosos, atentos, y tomándonos las medidas de precaución adecuadas como las que hemos hablado. Estamos en plena pandemia, sin duda en una mejor condición que lo que estuvimos tiempo acá, pero debemos seguir cuidándonos. A nivel de balance, doctor, le hago la pregunta también, ¿cómo ha visto usted y analiza lo que ha sido la postura del Ministerio de Salud, de las autoridades sanitarias, con respecto a la comunicación de riesgo, al tema vacunación, a los distintos ámbitos que hemos conversado tantas veces que tienen que ver con la pandemia? Desde lo que son las definiciones y, por sobre todo, la estrategia para abordarla. Bueno, yo creo que siempre podemos mejorar cosas, y yo creo que una de las cosas que aún podemos mejorar, sobre todo en momentos en que estamos todos tan distraídos, con fiestas, con los lamentables incendios, y en la serie de otros problemas nacionales, políticos, administrativos, etc., hace que la comunidad se distraiga, y por lo tanto yo creo que ahí tenemos que tener estrategias para mantener permanentemente la atención de la comunidad, por ejemplo, el tema de la vacunación, el tema de las medidas de precaución, si estoy con síntomas, testearme o aislarme, no relacionarme con personas que tengan factores de riesgo para enfermar gravemente si tengo síntomas. O sea, yo creo que hacia allá tiene que ir nuestra preocupación. Y además sí, y lo que sabemos que las autoridades están haciendo, tratando de conseguir que, como Estado, podamos seguir manteniendo un número importante, más de 16.000 funcionarios, que fueron incorporados a la red de atención pública con motivo de la pandemia, lo sigan haciendo no solamente para hacerse cargo del manejo de la pandemia, sino que también con otros roles que nos permitan enfrentar la otra pandemia que sí está encima de nosotros, que es la gran cantidad de listas de espera que hoy tenemos. Y por eso necesitamos presupuesto como país, justamente para que si salud es una prioridad, tengamos personal suficiente para seguir enfrentando la pandemia, pero también, por sobre todo, para poder abordar las grandes listas de espera, que es un problema que tenemos que abordar lo antes posible. Y por eso es importante mantener la pandemia lo más controlada, de tal modo que nuestro personal de salud pueda dedicar a las otras patologías que están teniendo secuelas y que también se traducen en un riesgo incluso de fallecer. ¿Cuál es la situación del personal de salud en general, doctor? Lo hablamos muchísimas veces, el estrés, la intensidad del trabajo y, por sobre todo, la intensidad de la demanda en lo que fue el año 2021, 2022, parte del 2020 también. Ahora, ya con este contexto de la pandemia, ¿se ha logrado de alguna manera equilibrar lo que es el día a día del personal de salud? Se lo pregunto también porque aparece esa otra pandemia que son las listas de esperas, el abultamiento de las listas de esperas por distintas razones que podemos ir comentando. Bueno, yo creo que en todo balance que podamos hacer en nuestro país de la pandemia, en este balance, sin duda, uno debe destacar el rol que ha jugado el personal sanitario en el manejo de esta misma pandemia. Yo creo que eso hay que seguir destacándolo y eso ha tenido un gran impacto en la salud mental y física de muchos funcionarios y eso hoy se traduce en un número importante de licencias médicas. Y por eso quiero destacar una vez más y entre ellos a las médicas y médicos que muchos de los cuales incluso pusieron en riesgo su integridad física y mental justamente por responder a la comunidad. Y por eso la comunidad, una forma de retribuirle a ellos, a todo el personal de salud, es seguir cuidándose porque el personal de salud se tiene que recuperar lo antes posible justamente para abordar este otro tema que son las listas de espera. Por lo tanto, yo creo insistir hasta el término del año en un reconocimiento al personal de la salud que yo creo que ha sido gravitante en los resultados positivos que ha tenido nuestro país en el manejo de la pandemia. Doctor Mesa, por último, vuelvo a la vacunación. Hay un desafío importante que va a ser la, podríamos decir, vacuna anualizada contra el SARS-CoV-2. Está viva lente, obviamente a la espera de las definiciones por parte del Ministerio de Salud. Actualmente hay un grupo bien específico que recibe esta vacuna como más que refuerzo, finalmente como un elemento importante para lo que es la seguridad y prevención. Pero esto va a ir mutando, se supone, a una vacuna anualizada como sucede, por ejemplo, con, se ha dicho siempre, la influenza. ¿Cómo mirar este proceso en adelante? Insisto, a la espera de las definiciones que se vayan dando de aquí en adelante por parte de la autoridad. Bueno, yo creo que así como lo hacemos todos los años con el tema de la influenza, debemos estar atentos con este tema de la vacunación y el llamado es a toda la comunidad que se vacunen lo antes posible. Yo insisto, las vacunas son seguras, son gratuitas, las aporta el Estado y por lo tanto, en nuestra opinión, como colegio médico para el manejo de la pandemia y sobre todo, para evitar muertes y personas graves que queden con secuelas. Porque acá creo, Nicolás, algo que decir también, que muchas, hoy sin duda, el porcentaje mayoritario de las personas tienen síntomas muy leves del COVID. Pero eso que tengan síntomas leves no significa que no tengan, puedan tener síntomas más crónicos como el long COVID, como se denomina en este momento. Por lo tanto, la falta de severidad en el cuadro agudo no descarta que uno pueda tener otro tipo de complicaciones. Por lo tanto, desde ese punto de vista, más aún es necesario vacunarnos para prevenir, pero sobre todo, seguir cuidándonos para evitar la transmisión y la circulación viral. Doctor Patria Sumesa, presidente del Colegio Médico, como siempre, doctor, muchas gracias por acompañarnos y conversar aquí con nosotros en Canal 24 Horas. Que tengan un buen día. Muchas gracias, Nicolás, y un feliz término de año y un feliz próximo año para todos los que están escuchando. Igualmente, doctor, que le vaya muy bien. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo.